Bueno, ¡que viva Caracas! ¡Que viva! Bueno, compatriota, nos ha tocado precisamente en este día de hoy expresar con esta alegría que nos caracteriza, con la foto, con los videos, todo lo que ha sido un gran trabajo, donde, bueno, más de 300 pueblos, ciudades, municipios, visitó nuestro presidente electo por el voto del pueblo venezolano. Y, precisamente, hay protagonistas de esta gran victoria. Por eso nosotros hoy queremos invitar acá, a este lugar, a la compañera vocera de la UVC, Gianni Rodríguez, de la parroquia San Juan, para que nos exprese su experiencia en este día. ¡Adelante! Buenas tardes. ¡No escucho, Caracas! ¡Buenas tardes! ¡Se fue los revolucionarios! Buenas tardes. Primero que nada, quiero darle gracias a Dios por darnos estos tres meses de paz, estos tres meses de triunfo, estos tres meses de logro. Fuera de eso, quiero darle gracias al comandante Chávez, por haber puesto a Nicolás Maduro como conductor de victoria, y permitirnos a nosotros vivir esta hermosa revolución, que es del pueblo, que es de cada uno el sentir de la gente humilde. Hoy, quiero manifestarles que viví una experiencia el día 28 de julio. Mi UVC, digo mía porque nosotros debemos empoderarnos de todas las cosas que tenemos, es nuestro, por eso debemos defenderlo. Entonces nosotros, ese día nosotros tuvimos un porcentaje bastante alto de votantes, una afluencia muy buena, tuvimos un 90% del patrón electoral, donde fue un 80% de votos para el presidente Nicolás Maduro, ¡y que ganó la revolución! El pueblo sanjuanero, un pueblo revolucionario, un poco irreverente, pero vamos para el logro. Le voy a decir algo, esta revolución ahorita es irreversible, irreversible, son 5 años que vienen de lucha, de batalla, donde vamos a lograr cada uno, bueno, 6, vamos a lograr todo, vamos a lograr, vamos a, le vamos a quitar, vamos a ponerlo. Vamos a, en realidad, yo creo que en este momento, nosotros, llegó nuestro momento, el momento de demostrar, y de que ya, ya está, ya no tenemos más nada, es por ahora y por siempre, por ahora y por siempre esta revolución. Quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por habernos invitado, por haberme invitado, quiero que sepan que todos nosotros, desde aquí, siempre vamos a revolucionar. Y no se equivoquen, no se equivoquen porque aquí hay un pueblo, aquí hay un pueblo organizado, aquí hay gente que todavía nosotros somos, nosotros estamos para la revolución bolivariana. Solo quiero que sepan que cuentan con cada uno de nosotros y con el pueblo de San Janero en pleno para defender cada uno de los pasos de nuestra revolución bolivariana. Gracias, buenas tardes. Un fuerte aplauso pues a la mujer de la UBCHE, ahí está. Ahora mismo también queremos invitar un caso especial, Diosdado, vicepresidente, a un joven, que además fue víctima del fascismo en la ciudad de Caracas, fue balanceado por grupos, diríamos, fascistas, y lanzado al río Guaire. Su nombre es Joander Vázquez, y queremos hoy escuchar pues parte de su testimonio y sus palabras reflexivas. Adelante, Joander. Muy buenas tardes. ¡Que viva el comandante Chávez! Y que viva nuestro presidente Nicolás Maduro. En primer lugar, me siento orgulloso por estar aquí presente con todos y cada uno de ustedes, porque se están cumpliendo tres meses de la victoria rotunda de nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro Gallo Pinto, en esa maravillosa victoria admirable, donde, bueno, lamentablemente, el 29 de julio fui atacado por el fascismo a la altura de San Agustín. Me trasladaba a acudir al llamado a la patria, que era el llamado a Miraflores, para celebrar esa maravillosa victoria rotunda de nuestra patria. Pero el día de hoy, sinceramente, es muy hermoso sentir este sentimiento nuevamente de estar con todos ustedes y seguir haciendo patria, seguir defendiendo a la revolución bolivariana. Y nosotros, desde la juventud, juventud sentinela de esta revolución, nos sentimos comprometidos con el proyecto y con nuestra patria. Muchas gracias. Bueno, está Joander, sobreviviente del fascismo y, por supuesto, un joven comprometido que pugna y fuerza desde toda su energía por la paz. Por eso, bueno, por jóvenes como este, tomarle un gran aplauso a Joander, ¿vale? Está aquí hoy y se ha recuperado de tres operaciones que se le hicieron y está aquí ya, bueno, parado firme y como somos los guerreros, adelante. Bueno, ahora vamos a escuchar la voz de uno de los segmentos poblacionales indómitos y de, diríamos, de lo más grande, del sector más grande poblacional de Venezuela. Con ustedes quiero dejar a la voz indómita de la mujer en la voz de nuestra almiranta, Carmen Menéndez, coordinadora política de la ciudad de Caracas y alcaldesa de Caracas. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos felices de estar aquí celebrando tres meses del gran triunfo, el gran triunfo de la revolución, el gran triunfo de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y el gran triunfo del pueblo de Venezuela. Aquí estamos, los caraqueños, los caraqueñas, todos los que vivimos en Caracas desde hace muchos años celebrando este triunfo. Le decía que nosotros hicimos una campaña bellísima en Caracas. Aquí, en todas las parroquias de Caracas, semanalmente, dos, tres días, cantando, bailando, la felicidad, como se hace una campaña. El grupo MAPA nos comenzó acompañándonos, después lo descubrieron y nos lo llevaron. Pero aquí están, el buen hijo vuelve a casa. Aquí está nuestro querido grupo MAPA que acompañó a nuestro presidente por todos los rincones de Venezuela. El día que tuvimos en San Agustín, Diosdado los conoció. Los llevó para el Mazo, después estuvieron en Mamera y no los vimos más en Caracas. Nos los robaron. Pero aquí están nuestros muchachos que nos acompañaron. Era una campaña de alegría, con mucho amor. Por nuestra mente no pasó nunca, nunca, jamás, la violencia. Siempre nosotros estamos en paz y también con los organismos de seguridad ciudadana garantizando la paz en todos los rincones de nuestra patria. Sucedió que el día 29, el día 29 acompañamos, el pueblo de Caracas acompañó a nuestro presidente Nicolás Maduro al Consejo Nacional Electoral. Allá le entregaron la proclama como presidente, ya irreversible, pues fueron los números y después el fascismo se desató. Se desató por toda Venezuela, por todos los rincones. Se le vio el rostro al fascismo y eso es lo que nosotros tenemos que combatir y en menos de 48 horas no debemos olvidar todo lo que se vivió en los barrios de Caracas, en la Caracas central, en todo el territorio nacional que le vimos el rostro al fascismo. Porque uno dice ¿a quién le conviene que destruyan un CDI, una escuela, un módulo policial como lo hicieron ellos? Destruyeron en menos de 24 horas destruyeron un montón de cosas que son de servicio para el pueblo. ¿A quién le conviene eso? Ellos vinieron con el odio, mataron, destruyeron, asesinaron, hicieron lo que quisieron pero llegó las instituciones, llegó el pueblo, salió a la calle. Ya el día 30, 30, se convocó una marcha desde Cante B y desde la Plaza Sucre y el pueblo salió a la calle. Siempre el pueblo en la calle vence y nosotros seguiremos venciendo porque este es un pueblo rebelde, un pueblo con mucha conciencia y que sabe que nosotros en la calle siempre vamos a estar para defender la revolución, para defender la patria. para defenderla de todo. Y en menos de 48 horas se restituyó la paz en toda Venezuela. Trajo consecuencias. La estamos viviendo todavía psicológicamente. A muchos de nuestros líderes y lideresas lo asediaron allá en su comunidad pero no pasaron 24 horas cuando esos líderes y lideresas estaban en la calle acompañando a todos hacia Miraflores apoyar a nuestro presidente. Ese día como lo dijo Joander la convocatoria era vamos a Miraflores y bueno cerca de Miraflores no había casi por dónde pasar y aquí el pueblo se convocó allá en la plaza de Santa Capilla que todos lo conocemos como la plaza de Lina Ron y allí el pueblo se convocó y caminó hasta Miraflores. Recuerdo que allá en Miraflores nos recibió nuestro querido primer vicepresidente del partido hoy ministro de Relaciones Interior y Justicia Diosdado Cabello y nos recibió al grupo que íbamos para allá para Miraflores y allí con nuestro presidente en Miraflores protegiendo el palacio de Miraflores y otros salieron a defender en todos los rincones de Caracas a defenderse del fascismo de la violencia de todos ellos que son unos criminales y mercenarios que salieron a por un pago a matar gente así que esos momentos no volverán nosotros tenemos la responsabilidad que en nuestras espaldas que en nuestros hombros la patria no se va a caer la patria se despiende y estamos dispuestos a todos por defender a nuestra patria así que prohibido olvidar hoy hoy estamos celebrando el triunfo y lo seguiremos celebrando cada vez que tengamos una contienda vamos a tener una victoria si trabajamos unidos como lo hacemos siempre en unidad perfecta para seguir venciendo todas las batallas como nos lo dejó en su legado nuestro comandante Chávez unidad lucha batalla y victoria unidos somos más así que hoy nos sentimos orgullosos y orgullosas que en esta celebración nos acompañe nuestro primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela e integrante de la dirección nacional al que queremos escuchar porque escucharlo como siempre lo hacemos todos esos miércoles que los felicitamos por esos 500 programas del Mazo Dando donde nos da línea todos los miércoles levanta la mano a los que ven el Mazo Dando todos todos donde nos dice la verdad de lo que está pasando saca los caretablas la carterera digital todo no nos los perdemos pero nosotros nos sentimos orgullosos que él nos esté acompañando en esta celebración por eso queremos oír a nuestro querido Diosdado Cabello Rondón en el día de hoy que nos está acompañando en esta fiesta fiesta de victoria Diosdado de esta manera que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva Caracas miren que bueno estar aquí hoy 28 de octubre 28 de octubre celebrando y recordando como dice Carmen como dicen aún Joander que edad tienes tú Joander 19 años tiene este muchacho 19 años y el fascismo se ensañó contra él lo hirieron lo balasearon no conforme con eso lo lanzaron al guaire para que muriera allí pero como es un buen hijo de Dios y es un buen hijo de la patria aquí lo tenemos sano vivo y en lucha permanente Dios te bendiga Joander Dios te bendiga porque nos hemos tenido que enfrentar a ese demonio del fascismo nos hemos tenido que enfrentar lo decía Carmen 28 victoria 29 presidentes a la asamblea y el 29 una vez que fue perdón al CNE el presidente se desataron los demonios se desató la maldad se desató el fascismo se desató la sayona y su grupo de terroristas contra su propio pueblo y nosotros observando lo que estaba ocurriendo preocupados preocupados pero conscientes de lo que teníamos que hacer por eso a Caracas hay que rendirle honor siempre porque Caracas ha sido la cuna de la revolución cada vez que hay que defenderla Caracas se presenta y sale victoriosa siempre 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 mujeres y hombres que salen a la calle y el 29 el 30 nos vinimos a la asamblea a una sesión el 30 30 de de julio y ese mismo día salimos a la calle con las amenazas que tenían ellos habiendo sacado a la calle sicarios para que mataran a su propia gente es el mismo guión del 11 de abril el 11 de abril utilizaron francotiradores esta vez utilizaron sicarios ahí mismo donde estaban ellos mataron a su propia gente pero además de matar a su propia gente se encargaron de perseguir a todo aquel que fuese pueblo chavista de atropellar de amenazar de causarle daño nos mataron dos mujeres dos revolucionarias luchadoras nos asesinaron un compañero de la guardia nacional además de los que ellos asesinaron militantes de esa oposición que no cree ni ha creído jamás en elecciones que participa en elecciones solo como una pantalla para ver que pescan ahí cuando pierden desconocen al CNE y van al expediente de la violencia eso lo hemos vivido una otra vez en 30 elecciones cuando ellos han ganado son los momentos en que las elecciones son en paz aquí en Venezuela nosotros no salimos a quemar a nadie aquí perdimos nosotros en el año 2015 y aquí hubo una manifestación cero ellos nos ganaron el referéndum y aquí hubo alguna manifestación salimos a quemar casas a perseguir gente no para nada a cada vez que ellos pierden van a la violencia hoy 28 3 meses después 28 de octubre el pueblo llano el pueblo humilde el pueblo chavista revolucionario Venezuela tiene razones para estar celebrando y nosotros estamos en todos los municipios de Venezuela hoy recordando a 3 meses de la gran victoria del pueblo de Venezuela de la gran victoria de la revolución bolivariana de la gran victoria del hermano Nicolás Maduro junto a su pueblo ustedes saben que fue una campaña hermosa una campaña distinta una campaña dinámica una campaña que lo llevó a más de 300 comunidades 300 ciudades de Venezuela al encuentro directo con la gente al abrazo al vernos la cara pero además una campaña enriquecedora una campaña en lo moral en lo ético en lo espiritual porque cuando este pueblo siente que está amenazado este pueblo se une más cuando este pueblo siente que el fascismo lo está amenazando este pueblo se pone no solo a la defensa sino listo para el contraataque y el contraataque cada vez que lo hemos hecho ha sido fulminante y se convierte en una gran victoria popular imaginemos nosotros querida Carmen Naún imaginemos nosotros que ellos hubiesen ganado las elecciones si en un día salieron a asesinar al pueblo ¿qué estaría ocurriendo en este momento en Venezuela? ¿estaríamos algunos de nosotros aquí vivos? nos hubieran buscado nos hubieran perseguido nos hubieran asesinado no solo a nosotros sino a nuestra familia porque ellos nos odian ese sector tienen plata cuentan con el apoyo al imperialismo son unos serviles lacayos del imperialismo es una oposición como me dice nuestro comandante nauseabunda una oposición que da asco una oposición que no tiene ningún tipo de valores ni principio y ellos andan hoy huyendo por toda Venezuela porque no han tenido ni siquiera la disposición de defender a su propia gente y se les acabó el jueguito aquí se acabó la impunidad aquí el que atente contra la revolución contra la democracia contra las instituciones va a la justicia detrás de ellos se acabó la mamá del gallo porque ellos decían ellos decían ah no importa métete en eso que en tres meses te sacan en dos meses te sacan y yo te pago dos meses ahora que cada quien asuma su responsabilidad que las instituciones asumen su responsabilidad y yo estoy seguro que eso va a ser lo que más va a aplaudir nuestro pueblo ¿por qué? porque este pueblo quiere paz pero quiere paz con justicia si no, no hay paz porque lo contrario sería bueno la paz de los sepulcros la que ellos propusieron durante años nosotros proponemos una paz con justicia donde aquellos que hoy se esconden cobardemente que hoy huyeron de Venezuela y dejaron a su gente sola ¿no ves como el que dice que ganó se fue de Venezuela y al día siguiente estaba una embajada que va a estar ganando si él sabe que ganó va para la calle nosotros nos fuimos para la calle porque sabíamos que habíamos ganado porque teníamos la victoria en nuestras manos la victoria en nuestra conciencia entonces cuando cuando ocurren estas cosas ya es repetitivo ya es repetitivo por eso nosotros debemos estar cada día más preparados fíjense que ellos buscan la violencia buscan la muerte el terrorismo ¿contra quién? contra el propio pueblo vienen nuevas elecciones la constitución dice que aquí hay elecciones ¿cuándo? no sabemos puede ser en el año 25 pero puede ser este mismo año ¿verdad? se están reformando las leyes del poder electoral todas las leyes sectores opositores que participaron en la elección apoyaron a otra opción distinta a la ganadora que fue la del presidente Nicolás Maduro y salieron cantando fraude y llamando a la violencia y acompañando los actos terroristas ahora vienen con su cara muy lavada aquí estoy yo quiero volver a participar así la vida es una mantequilla ¿verdad? la vida es un jamón cada vez que hay elecciones yo quemo el país y después aquí estoy yo otra vez volví a perder voy a quemar el país otra vez ¿lo vamos a permitir? lo debemos permitir no vale ya basta ya es suficiente ya es suficiente hay que ponerles un parado y bueno y que las leyes que van a aprobar aquí hay diputados Juan Carlos hay unos cuantos diputados levanten la mano los diputados que están por aquí yo era diputado ya no ah no si soy diputado todavía estoy de permiso estoy de permiso bueno ahí se van a aprobar las leyes ¿cuáles son esas leyes? las leyes que se impulsan a través de una consulta que hay en todo el país eso no tiene nada contra nadie pero el que le caiga le chupa si usted no cumplió y no cumple con esa ley usted quedará afuera el que no se monte en ese tren se quedó y ese es el tren de la patria ese es el tren del futuro ese es el tren de la tranquilidad y de la paz de este país las elecciones vienen miren están pendientes elecciones de gobernadores de alcaldes de concejales de legisladores elecciones de todo de elecciones de la asamblea nacional también o sea aquí elecciones de todo entonces no vayan hasta chillando después que ustedes salieron a querer quemar este país porque perdieron una elección y la fuerza revolucionaria tenemos que mantenernos cada día más unidos para seguir ganando las elecciones y para ir consolidando cada día más los espacios del poder para el pueblo nos ha llamado nos ha llamado el presidente a la consolidación del poder popular a través de los consejos comunales de las comunas y de los circuitos comunales todo el poder para el pueblo nuestra constitución es sabia artículo 5 de la constitución es la soberanía popular la que decide la que manda la que toma las decisiones y los órganos del poder público deben obedecer las decisiones de ese pueblo hermanos y hermanas tres meses después nosotros tenemos razones para celebrar tres meses después nosotros podemos salir a la calle ¿dónde están ellos tres meses después? ¿dónde andan? encuevados y encuevadas como las ratas huyendo ¿cómo alguien puede decir que ganó eso ha ocurrido varias veces aquí varias veces cuando nosotros estábamos en el cuartel San Carlos fueron las elecciones del año 93 esas elecciones que las ganó aquel señor que llamaban Andrés Velázquez ustedes estaban muy jóvenes algunos las ganó Andrés Velázquez y llegó un tipo en un programa de televisión dijo el presidente Rafael Caldera y salió al CNE a corregir el ¿cómo se llama esto? el escrutinio y poner a Rafael Caldera el primero ¿dónde estaba la OEA? ¿dónde estaba la ONU? ¿dónde estaban los que andan pidiendo gamelote? aquí en Venezuela el 28 de julio el pueblo se expresó y el Consejo Nacional Electoral proclamó de acuerdo al voto popular a Nicolás Maduro Moro como presidente de la república y el 10 de enero nos vemos nosotros en la calle el pueblo nos vamos a juramentar todos pueblo presidente presidente pueblo para ver si el camurro es de mancha ¿verdad? vamos para la calle pueblo con su banda vamos a hacer cada quien haga su propia banda derrotarán una banda y nos la ponemos y nos vamos a juramentar todos con el presidente Nicolás Maduro para que vean que aquí en Venezuela quien gobierna es el pueblo y que aquí ellos pueden inventar lo que quieran pueden tener sus amigos que quieran pueden tener el alma vendida al diablo pero aquí en Venezuela más nunca van a volver a gobernar ni por las buenas ni por las malas nos han buscado por las buenas y los hemos derrotado nos han buscado por las malas y los hemos derrotado y los seguiremos derrotando querida Carmen esta exposición de hoy es recordar el recorrido recordar el recorrido aquí en Caracas pero por ejemplo en el estado Huarico está una exposición de lo que se hizo en Huarico de las visitas al presidente Nicolás Maduro al estado Huarico en el estado Anzuategui igual en La Guaira igual en Aragua en Carabobo en Yaracuy en Trujillo en Falcón en El Zulio en Monagas en Sucre en Nueva Esparta en Del Tamacuro en Bolívar en Barinas en Portuguesa Cogedes en Mérida en Táchira en toda Venezuela en Miranda está una exposición de las fotos representativas de esa actividad porque eso debemos recordarlo siempre y recordarle a la gente que ese 28 de julio Venezuela le puso un freno al fascismo Venezuela le puso un torniquete para que el fascismo no pudiera avanzar lo traían desde Argentina empaquetado un paquete contra Venezuela pero aquí en Venezuela este pueblo dijo que no que aquí en Venezuela seguirá la revolución bolivariana 28 de octubre tres meses después hermano Nicolás Maduro aquí está tu pueblo aquí está el pueblo en la calle recordando los tres meses de la gran victoria popular que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva Caracas pase lo que pase nosotros y aquí están unos que salieron a cantar junto al pueblo siempre mapa palabras del vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello quien manifestó que Caracas es la cuna de la revolución y siempre sale victoriosa ante las amenazas fascistas hoy 28 de octubre Venezuela tiene razones para estar celebrando en paz y en unión y Venezuela es gobernada por el pueblo nosotros retornamos a los estudios adelante adelante